Hola, espero se encuentren muy bien, mi nombre es Víctor Hugo Martínez García, soy profesor de música en el área de estimulación temprana por parte de la Alcaldía de Iztapalapa. El día de hoy vamos a trabajar una canción que se llama Los Pececitos, en la cual vamos a trabajar espacios, arriba, abajo, para eso vamos a ocupar esta imagen para que sus pequeñitos se entretengan. Yo se las voy a mandar por WhatsApp personalmente o se las mando al grupo. Hasta luego. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!